Me cago en todo, tío, esta señora Venga, te toca Llega 6 puntos Hey, que hayan ser registrados en Roblox Estamos aquí en Adobe con Señita Luli, hello Hello Ahí estamos, sí chicos, hoy estamos aquí Muy, muy contentos porque vamos A jugar una batalla de mascotas Con la ruleta mágica, vale, que la tengo por aquí Y ahora la vais a ver, vale Está bastante, bastante volora Y básicamente elegirá el color Con el que haremos la batalla de mascotas Así pues a lo mejor tienes pocas mascotas Intentas ganar a toda costa, eh Efectivamente, efectivamente, efectivamente Hay que ganar algún día, ¿no? O sea, esto es que es una caca, tío, tú cagaro Y con esto a lo mejor puedo ganar Y chicos, antes que nada Os tengo que comentar algunas cosas Que me encontré en una ruleta en medio del bosque, ¿vale? La gire y me dijo unas palabras muy interesantes Me dijo ¿Qué podíais pasar por nuestras redes? Que estarán en pantalla ahora mismo Sí, sí, sí Me lo dijo en la ruleta del bosque Y también luego la gire y ponía Eres tonto Pero no sé a quién se lo decía A mí o a vosotros ¿Vosotros qué creéis? Yo creo que se lo dije al que no Pasa por nuestras redes Y al que no deja like Ahí estamos, ¿vale? Y el que no usa el código de estrella Se convertirá en una ruleta del bosque Vaya caca de vida Ahí estamos Y chicos, madre mía ¿Estáis preparados para ver La batalla más increíble? La más jugosa A lo mejor la más larga O a lo mejor La más corta del universo ¿Vale? Porque si toca alguno de estos colores Que he puesto Madre mía Hay como tres o cuatro mascotas De ese color, ¿vale? O sea, lamentable Y chicos Rápidamente Vamos a ir poniendo Para que veáis aquí la ruleta Ahí está Ahí está la ruleta Para mí, para mí la primera Para ti, vamos a girarlo para ti ¿Segura? Blanco, 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 blanco Por favor Marrón, 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 marrón Por favor Que le toque Negro ¡Oh my God! Negro ¿Qué? ¿Negro? Sí Te ha tocado el color negro ¡Perfecto! Pues seguimos con lo nuestro ¡Hala! Espérate ¡Eh! Pero... ¡Oh my God! ¡No! ¡Rosa! ¿What is this? Vale, pues yo no te voy a poder ganar Ya, ya O sea, tú tienes todas las mascotas Que yo tengo Amiga Rosa me ha tocado Y me he dado cuenta De que me debías un cuervo ¿No te lo di? ¿No lo tienes? ¡No! Si me lo hubieras dado ¡Nice! Ahí está Pues oye Vale, ¿Dónde vamos? Pues mira Deberíamos irnos A un sitio para ¿Sabes? Completar esta batalla A ver La cosa es Como nadie O sea ¿Quién gana entonces? ¿El primero que se queda sin mascotas ¿Pasa caro o cómo? No tengo ni idea ¿Cuál te ha tocado Rosa? Me ha tocado Rosa, tío ¡Qué lamentable! Va, contamos los puntos De quién gana cada ronda Porque creo que va a ser por eso Sí Más que por mascotas Sí, yo creo que sí Yo creo que sí ¡Madre mía! Diría que me ha tocado Rosa Y he perdido igual Todas mis rondas Porque Rosa Creo que tú tienes Algunas Y yo no O sea Esto Está un poco lamentable Está un poco lamentable La cosa Pero bueno Yo qué sé Chicos Hay que Vale Vamos aquí abajo Hemos venido a jugar Ahí está Sí, hemos venido No importa Porque realmente ¿Quién empieza? El ganador ¿Sabes qué me voy a apostar? El ganador es que se lo pase bien Vale Me ha puesto un San Bernardo Mega Neon ¡Oh my god! ¿En serio? Pues yo no Porque no tengo Así que Me ha puesto Me ha puesto Me ha puesto Un labrador de chocolate Eh, no ¡No! ¡No! Me ha puesto Frost Fury Venga Que lo tengo en Neon Venga, vale ¿Vale? Empieza tú Empiezo yo Con Rosa, tío Me cago en la leche Mira que había colores Y me toca esa Está bien negro Todo Pero si es que de rosas ¿Qué hay? Hay dos mascotas rosas No lo quiero sacar No lo quiero sacar Canto rosa Porque me vas a sacar El gato neón Pero de rank Tienes tres mascotas De color rosa Igual que yo negras ¿Qué quieres que te dure El vídeo cinco minutos? No pasa nada Mira, pero no la voy a sacar Igualmente Vale, porque mira Uy, espera Te saco esta ¡Ah! No, porque la tiene Mega Neon ¿Por qué? Un punto para Luli ¿Por qué? ¿Por qué la tiene Mega Neon? Qué apestosa Porque está súper chula Qué peste, tío Pero tú de qué vas, tío Qué peste, señora ¿Por qué la tienes? Vale Esa con esta Una momia gato Halloween Halloween Neon, eh Creo que tú la tienes neón Sí ¿Qué tienes primero? Sí, por algún motivo la tengo ¿Qué ha pasado aquí? Porque me la robaste Y no me la devolviste Porque tú eres así Eres de eso Qué increíble Qué buen momento Para estar vivo Vale Rápido, rápido, rápido Vamos a continuar Y esto huele mal, chicos O sea ¿Sabes cuando se te ha quemado? ¿Se te ha quemado la sopa? Pues efectivamente Creo que Se nos ha quemado la sopa Es que ves Les saco esto Y hemos muerto Porque la tiene en Mega Neon Pero de ran, tienes que sacar mascotas No puedes saltar de todas Qué peste, señora Qué peste No, a ver Tengo que jugar las que creo ¿Sabes? Ya, pero es que yo Por ejemplo, negras Hay poco común Y luego ya te vas al legendario ¿Qué hago? Si me pasas a otra ¿Qué hago? Estoy inspeccionando A ver qué tengo Para sacar de color rosa Sí, sí, piensa, piensa A ver, tengo uno ahí Este no sé si contaría como rosa Me cago en la leche, tío O sea, hay como cuatro mascotas ¿Qué es esto? Ay Venga, va Te saco esto Pero sé que la tienes en Mega Neon Vale, o sea Si me das por saco Pues la saco Oye, que leche ha arribado Oh, my God Vaya tela Me toca Tengo un murciélago Mega Neon El cual tú también tienes Así que voy a sacar esto ¿Vas con esas? Hombre, claro Oh, my God Va con esas, tío Pues tú también vas con esas Bueno Va con esas Llevo tres puntos y tú uno ¿Qué piste? Aviso, señora Yo llevo un punto Aviso, sí He ganado una ronda El gato, tío Que me has hecho el lío Porque como me roban las mascotas A ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Este molón Oh, de color rosa Es que no tengo nada Que tú lo tengas No sé, de rank Yo es que ya hace mucho tiempo Que no tengo muchas cosas Venga, para empatar una ronda Esta, oink Negro, 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 negro Tengo mucha cosa, ¿eh? Oh De color rosilla ¿Qué es eso? Oh, un Evil Dashaun Halloween Halloween ¿Dónde está? Que tú tienes en neón Me cago en la leche Qué mal Bueno, bueno de rank Bueno de rank No te están saliendo las cosas muy bien, ¿eh? Sinceramente Es que me ha tocado de los peores colores también O sea, qué desastre Me tocan A ver Veamos en raros Sí, pero O sea, yo estoy en rosa O sea, que me da igual donde esté Porque aquí la cosa va mal igualmente A ver, a ver, a ver ¿Qué tengo de color rosa, tío? Me tengo que ir ya ultra raro, ¿eh? O sea, es que esto es un desastre ¿Tú qué te has apuestado? ¿Frost Fury? Sí, mira ¿Eso dónde está? En ultra raro Arrosado Lo tienes tú, es verdad Me cago en la leche Lo tiene ella Si quieres te lo cambio Me cago en todo mi flamenco Bueno, bueno, bueno Mi turno Negro Negro, negro, negro Sí Pero estamos en ultra raro Ya, estoy un poco sufriendo, ¿eh? Que, ¿sabes? No hay nada más rosa Después del cerdo Es que esto es blanco y negro Vale Y creo que no lo puedo pasar Eh, pues nada Me subo al legendario de rank No me queda otra Lo veo I'm sorry Lo veo, lo veo I'm very sorry O sea, literal ¿Qué tienes? ¿Qué sacas? ¿Esto cuenta? Sí, ¿no? Es negro y amarillo Ah, abeja rey Sumo punto, ¿no? Porque sé que no la tienes Aquí está No, la tengo en plan pocho Me cago en todo Me cago en todo Tío, esta señora Venga, te toca Tiene seis puntos Y tú, uno Vaya piso Venga, sácame Sácame ese vegetorio Anda Vaya peste Vaya peste Si es que 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 Encima se lo di yo Que es lo peor Ese que tiene Se lo di yo No, ni idea No tengo idea De donde ha salido este O sea, no lo sé No lo sé Pero vaya desastre Más desastroso O sea, no te voy a callar Eso es lo negro, ¿eh? Eso es azul oscuro Siempre voy a hacer lo mismo Eh, no Pero esto es igual que el evil Es del mismo color que el evil Y el evil lo has pasado ¿Sí? El otro no es negro Claro No, mira O sea, azul oscuro también Vaya peste Pero es que no puedes poner azul oscuro Porque solamente están esas dos Vaya peste, tío Vaya peste Así que Otro punto más Llevo siete Y tú uno Vaya peste De color me ha tocado, tío Te toca Podría haber tocado un montón de colores buenos Me toca este No tiene nada más, rosa No hay nada más Esto lo cuenta, ¿no? Que esto es muy feo Sí, el ajo lo te cuenta Así que te rasca otro punto En la foto es naranja No sé, tío ¿Qué cosa? No es naranja en la foto ¿Qué te pasa en la cabeza? En la foto es naranjita, raro De rank, tú estás fatal Tío, tú mirale por abajo Mirale por abajo Bueno, saco a las bananas Te saco ya el último punto Y hemos ganado de Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve A uno ¿Qué te parece? Si hubiese tocado otro color Pues a lo mejor, ¿sabes? Pero vaya caca, tío De rank, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vaya caca Como has tenido mala suerte Y como no me he ganado ninguna partida Y yo tengo un San Bernardo de sobra Te lo voy a dar Para que lo tengas Lo disfrutes Como si hubieses ganado Una victoria moral Toma ya Toma ya Oye, pero hay que decirlo Dar pena funciona, dale No, siempre que usamos las boletas Me sale mal, tío Es que no hay manera No hay manera Siempre que usamos las boletas Me sale fatal la cosa Siempre No sé cómo No sé cómo lo hago Siempre me toca lo peor Me ha tocado el peor color Porque literalmente había cinco mascotas O sea, aquí Es verdad Que es este desastre Pero bueno No pasa nada, chicos Porque también me podría haber tocado verde Y hubiese sufrido más Entonces Vamos a estar tranquilos Bueno, tienes alguna ronda, ¿eh? Del verde me hubiese ganado alguna ronda Eh... Sí ¿Cocodrilo o neón? ¿Cocodrilo o neón? ¿No te lo di? No ¿Lo tengo yo? Sí Ah, pues sí, aquí está Madre mía, qué maravilla Oye Pues yo creo que vamos a dejar el vídeo este por aquí Ha sido un desastre Me ha salido todo mal Como siempre En las batallas O sea, yo no sé qué pasa Y pues hemos... Nos hemos ido a la caca Pero nos hemos llevado Un San Bernardo Mega neón Así por toda la cara, ¿vale? Y pues está Bastante, bastante nice Y por esto Vamos a dejar el vídeo Hay que poner la palabra del día Lamentable Lamentable Lo podéis poner lamentable De palabra del día, chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Así que ya sabéis Podéis pasar por nuestros canales Podéis usar el código de estrella Y... Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós